Vamos a... arrancamos. Mientras no me digáis lo contrario, esto a mí me gusta que sea una decisión colectiva, pues sí que vamos a ir como estamos haciendo como práctica, lo de ir recuperando desde las tareas que hemos hecho, pues compartir en pequeños grupos. ¿Es algo que eso está siendo de utilidad, el poder compartir con otros compañeros vuestros procesos de reflexión en relación a las tareas? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿O es un me pego un tiro? ¿Sí? ¿Os da sentido? Bien. Así me gusta, que seáis guiadiños, otra palabra en gallego. Bien, pues nada, voy a compartir pantayuca y vamos a arrancar. Entonces vamos a arrancar como siempre, vamos a hacer un pequeño recordatorio de dónde estamos. Hoy sí que es cierto que iniciamos ya un nuevo bloque dentro del itinerario, que es la parte de equipos. Me imagino que la parte de equipos o pertenecéis a algún equipo o dirigís o sois responsables de algún equipo, pero seguramente esa dualidad, me imagino que en la mayoría de vosotros se da y seguro que si no estuviéramos grabando, recuerda que ahora ya estoy grabando, y estuviéramos tomando un café en una terraza y habláramos de cómo funcionan vuestros equipos, hablaremos de muchas cosas, ¿verdad? Y alguna frustración y cositas que pueden estar ocurriendo. Muy bien, pues nada, comparto pantayuca. Y ahora ya deberías estar viendo la pantalla, ¿sí? ¿Me confirmáis alguno? Recordad que siempre os dejo de ver. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien, pues como siempre recordamos un poco en qué punto estamos. Hemos visto hasta la fecha, pues todo lo que tiene que ver con el organigrama, con esos puestos de trabajo, y hemos cerrado este primer bloque desde lo individual, desde la organización, pues esa construcción de puestos de trabajo, que es un poco la tarea que os invitaba a acometer en la última sesión del día 3, que es, bueno, cógete un puesto, el que quieras. Hombre, si es trazable con el que has analizado, pues es perfecto, sería algo maravilloso porque se daría continuidad y sería verificable. Pero hoy vamos a abrir ya un nuevo bloque, que van a ser dos sesiones. Por un lado, lo que vamos a trabajar hoy es, desde la misma lógica que hemos trabajado la construcción de los puestos de trabajo, pues oye, si tiene para nosotros sentido que formalicemos los equipos desde la estructura organizativa, entonces trabajaremos y veréis que hay muchas similitudes con lo que ya hemos visto en la construcción de los puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Simplemente es, vale, vamos a darle formalidad y vamos a definir los equipos que tenemos en esta organización, que son parte de la organización, y un poco, pues, para qué está este equipo, funciones, etcétera, etcétera. Veréis que hay diferencias, evidentemente, pero que la lógica que se esconde básicamente es lo mismo que hemos trabajado en la construcción de puestos de trabajo. Y en la sesión próxima, del 24, digo, lo voy a unir, no vamos a trabajar la formalización, sino que vamos a trabajar lo que técnicamente se llama equipos de alto rendimiento, pero que he traducido de una forma muy sencilla, sería hacernos la pregunta de, oye, ¿mis equipos funcionan como deberían estar funcionando? ¿Los equipos de mi organización funcionan como deberían estar funcionando? Y ahí, bueno, nos vamos a centrar en, habrá dos autores de referencia para nosotras, por un lado estará algo que es Belvin, que se llaman los roles Belvin, y por otro lado habrá algo que llamamos las disfunciones, es decir, cuando un equipo no funciona del todo bien, que trabajaremos bajo el paradigma de un autor que se llama Patrick Lencioni. Tiene complejidad tanto lo de Lencioni como lo de Belvin, pero bueno, espero traerlo de una forma sencilla, y es más, ya os adelanto que resultado de la sesión que hagamos el 24 del 4, la tarea que os voy a invitar es que vais a hacer un análisis muy sencillo, y bajo el paradigma de Lencioni, para identificar en el equipo que dirijáis o que participéis, pues cuáles son esas disfunciones que están operando en vuestra organización. Es un cuestionario, ¿vale? Tampoco es nada complicado. Pero bueno, vais a tener como un pequeño aroma de qué cosas pueden estar operando en vuestros equipos que hacen que los equipos no funcionen del todo bien, o cuáles son los ámbitos de mejora de dicho equipo. Y evidentemente ya cerraremos, en mayo, con temas de motivación y sensación, que básicamente hablaremos de clima organizacional y clima laboral, para hacer una distinción, ¿sí? Entonces, este es el itinerario en el que estamos. Como veis, ya hoy empezamos la segunda parte del itinerario y vamos para ello. Si recordáis, en el trabajo que hicimos, que os pedí hacer, era básicamente, oye, vamos a diseñar o vais a definir un puesto. Podría ser un puesto, como os decía, el puesto que hayáis trabajado en el análisis, que sería lo mejor, pero bueno, a veces eran circunstancias que no es posible. También os decía que no había problema en que hicierais la descripción de vuestro puesto, y asumo, evidentemente, que la mayoría de vosotros tenéis vuestras DPTs, pero bueno, con esta estructura, con estas lógicas que os estoy trayendo, pues igual, desde lo que ya tenéis, es reajustable cosas, o recuerdo que alguno de vosotros en la anterior sesión traía el tema de que no estaban todos los elementos de coordinación, pues es aprovecharlo para identificarlo y definirlo y que quede plasmado, y era un poco esta tarea, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a ir al grupo, os traigo un poco las preguntas, insisto, son preguntas orientativas, como las que hemos hecho, para abrir boca, para que compartamos con nuestros compañeros, y serían cuestiones de, bueno, qué puesto hemos definido, si lo he definido yo solo, lo he hecho con algún compañero más, lo hemos trabajado en colaboración, o cómo ha sido todo este itinerario para elaborar la DPT. Que, de todo lo que has definido o reajustado, si ha habido algo o alguna cuestión que te ha costado especialmente definir, o que no has quedado muy satisfecha, o que no lo ves, es un poco estas lógicas. Si a la hora de reajustar el puesto, o definir un puesto, he visto algo diferente, diferente tiene que ver con, jo, ahora me doy cuenta que hay cosas que este puesto debería estar atendiendo o que no estará atendiendo, etc., etc., ¿vale? Y un poco es algo abierto, ¿no? Y a lo mejor una última, como cierre de un poco de trasladar, de que compartáis entre vosotros, bueno, pues, ¿de qué me he dado cuenta? Pues, me he dado cuenta de que, no sé, pues que los puestos tenemos que revisarlos, porque están enfocadas a las tareas, más que a las funciones. Me he dado cuenta de que, jo, pues lo tengo de la leche, o sea, todo lo que estoy viendo aquí de vecinos de puestos, pues me afirma cómo lo tengo, cómo lo tenemos trabajado y cómo lo tenemos hecho y aún por encima funciona. O me he dado cuenta que, lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Voy a dejar de compartir un momentito. Vale. ¿Se entiende un poco la lógica? ¿Sí? Como siempre, os lanzaré las preguntitas para que un poco vayáis compartiendo. Ahora mismo somos 21 seres humanos en la sesión, entonces os voy a mandar a salas, como siempre, os voy a dar 15 minutos, ¿de acuerdo? Para que un poco compartáis, para que os escuchéis y luego volveremos, como siempre, a gran grupo y en gran grupo, pues eso, un momento de compartir en general y como siempre, si hay dudas o cuestiones que queráis apuntar en el grupo, que para todos va a ser un aprendizaje, pues si hay algo, pues si tengo la respuesta, os la doy y si no, insisto, me comprometo siempre a buscar la respuesta más acorde a lo que estéis planteando y os la daré, pues, en la próxima sesión. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Pues os voy a asignar... Vamos a ver... Muy bien. Pues os voy a asignar en siete salas, seréis tres personas aproximadamente, porque sois 21, ¿no? Entonces me salen tres, ¿vale? Y nada, ánimo, abridos, la parte que estáis en salas que sepáis que no se está grabando, no se sabe lo que estáis hablando, ¿de acuerdo? Con lo cual, sentiros absolutamente libres de decir, de trasladar y lo que consideréis que es de utilidad, compartir y aprender. Pues nada, ya os estoy moviendo a las salas y os voy lanzando las preguntas y os voy a recordar los que habéis podido hablar y los que no habéis podido, sobre todo para poder escuchar y poder nutriros. Sí que fui leyendo, porque algunos de vosotros no tenéis cámara y no tenéis, entonces escribíais mucho por el chat. No es lo oportuno, y lo oportuno es que nos veamos la cara, ¿no? Y nos podamos contar cosas y el tema del tiempo, sé que es limitado, pero también nos obliga a hacer un ejercicio de narrativa muy ajustado, ¿no? Para un poco compartir. Se trata de esto, no se trata de mucho más, pero bueno, un poco por abrir en gran grupo, es decir, tanto los que habéis podido hablar como los que no habéis podido y tenéis algo ahí que queréis soltar y que queréis contar, es decir, hay algo que queréis compartir en el grupo en relación a cómo ha ido el proceso, en relación a dificultades, en relación a cosas que habéis visto diferente, aprendizajes, alguna pregunta que me queráis lanzar. Abrimos un espacio de 5 o 10 minutos y es vuestro espacio para aprovechar y compartir con todos. Todos juntos no, ya sabéis, ¿eh? Bueno, pues empiezo yo muy rapidamente. Gracias. Bueno, pues yo al final lo que he hecho ha sido un poco mi propio puesto de trabajo. De cara a la evaluación de nuestros perfiles profesionales, ya que estamos en un proceso de renovación del sello de calidad, y tenemos un departamento estratégico que es persona y que, bueno, es mi propio puesto. Lo que más me ha costado ha sido definir mi propio propósito, mi propia misión. Eso creo que es algo que tiene que hacer el conjunto de la organización para valorar realmente qué es lo que supone que tengo que hacerme. Después también, pues toda la parte de coordinación, de estructura con quien me relaciono, con quien me coordino, de quien dependo, quien depende de mí. Toda esa parte para mí creo que es muy importante para que después se pueda establecer el nivel de responsabilidad, de trabajo, de competencias que son necesarias para afrontar, porque no es igual que diga, bueno, pues tienes que tener una formación o unas capacidades, pero después cuando te das cuenta empieza a meterte en el mundo asociativo, en el mundo de formación, de calidad, de FQM, de programas de gestión, cuando te das cuenta, creo que eso es muy importante para que sepan, sobre todo los superiores, cuál es la carga de trabajo que tienes del día a día para demandar. Y para mí eso es muy importante, me he dado cuenta que he cambiado todas las fichas, profesionales, todo el equipo, todo el mundo, y empezando para que definamos cuál es el propósito de cada puesto para que los demás sepan hasta dónde llega la responsabilidad o el trabajo de uno a la hora de descontar. Para mí eso ha sido lo fundamental. Y como decía la compañera, dándome cuenta que en su día hace ya muchísimos años y yo empecé, diseñé un diseño administrativo circular donde ponía en el centro a la persona con discapacidad, no estoy hablando de hace más de 20 años, no fue visto positivamente, no se valoró como algo importante ni novedoso. Y ahora, cuando he puesto el otro día donde la misión estaba en el centro del desarrollo, me impactó porque dije, joder, de esto, yo lo pensé hace muchos años y ahora no porque ya hemos hecho una modificada del diseño, pero para futuro quiero volver a plantear ese ejemplo donde pongamos la visión, el propósito de la entidad en el centro. Así que esas son mis conclusiones. Pues muchas gracias, Pedro, muy ilustrativo y muy nutritivo. Más reflexiones, dudas, preguntas... Pedro ha marcado un nivel aco, yo ahí lo dejo, o sea, animaros. ¿Nadie? No me digáis que no. ¿Os da vergüencita o algo de esto? Si somos poquitos, somos 22. ¿No? O sea, a todas perfecta, no os habéis dado cuenta de nada, nada diferente, es una tarea más dentro de las cosas que voy haciendo y ya está. Estoy tocando las narices, soy consciente. ¿No? ¿Hola? Hola, Carmen, gracias. Estás aprobada. Es que no sé si tengo la cámara encendida, pero no sé si... Ah, vale, vale, pensé que no se veía. Bueno, yo es que lo siento mucho, voy un poquito atrasada en el curso, ¿vale? Voy viendo los vídeos, voy haciendo las tareas, pretendo terminarlo, mi objetivo es terminarlo, pero bueno, os resumo un poquito, me está ayudando muchísimo porque estamos... yo me encargo un poco de toda la coordinación y la dirección técnica, es una entidad pequeña, medianita, 24 personas en los equipos, pero me está ayudando mucho porque dentro, lo que le decía la compañera, tenemos una serie de servicios que sí están bien, creo que están definidos más claramente con una figura de coordinador, coordinadora y el resto de terapeutas, pero luego hay otras a la hora de... hemos necesitado crecer y entonces empezamos a tener figuras como transversales que no están asignados a esos servicios, sino que forman ya parte pues personas que tienen que hacer temas de calidad, temas de formación, temas de redes sociales y al ser pequeño pues no puedo tener una persona solo de comunicación y redes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay puestos que tienen que aglutinar diferentes funciones, más o menos vamos a intentar que sean lo más homogéneas posibles, pero al final a lo mejor o no lo sé, por ejemplo, dentro de toda la locura esta pues tengo una persona que organiza el ocio y las redes sociales. no lo sé eso, pero claro, tampoco, no tengo el ocio, es una actividad que está iniciándose y no cubre, pues claro, un horario laboral de nadie, son horas determinadas, ¿no? Igual que el tema de redes sociales, pues serían horas dentro de... En fin, en esa locura estoy y bueno, me está ayudando mucho y voy un poquito atrasada, voy viendo los vídeos un poco atrasados, pero bueno, me hace reflexionar mucho en toda la historia del organigrama y de la descripción de puestos y todo eso. Muy bien, gracias Carmen. ¿Alguna aportación más? Si no os doy un feedback. Yo, con relación a lo que ha dicho Carmen porque nos pasa algo similar, nuestro es verdad que lo he comentado también en el grupo, el problema no está en el perfil, sino está en que no hay suficientes personas. Entonces, yo no sé si es adecuado que en vez de meter al de ocio con redes, meter a uno de redes uno de ocio y que esa persona cubra dos puestos. No sé si me explico porque al final cuando eso va avanzando, o sea, tú sabes que ahora mismo te faltan personas, pero es que como metas a uno haciendo varias cosas dentro de su puesto, luego te va a resultar mucho más difícil discriminar, es decir, cuando realmente tengas recursos. Porque ya como lo hace esa persona, entonces yo creo que, creo que esto es también una, que tienes un montón de perfiles aunque tengas menos personas. Es decir, pues al final una persona hace dos cosas, tres cosas, es lo que he comentado yo en el grupo. Yo a lo mejor, pues tengo cuatro puestos solo para mí, pero eso no significa que el puesto no exista o que yo como dirección técnica haga cuatro, o sea, no sé si me explico, o sea, al fin y al cabo es un problema de recursos, pero la estructura tiene que ser como fija, entre comillas, ¿no? O sea, que luego hay presupuesto, pues se contrata a otra persona, pero no que una persona como que se la incluya dentro de su puesto porque hacemos cosas amorfas. Es como, luego, ¿qué pasa, cuando esa persona ha hecho 20 cosas y no se sabe cuándo está en un lado y cuándo está en otro? Porque eso nos pasa a nivel real, pero a nivel, por lo menos, de organización, como separarlo, a nivel de organización, como que los puestos no tienen nombre, los puestos no tienen nombre, los puestos son puestos. Luego ya, bueno, pero es una opinión. Muy bien, pues gracias Patricia. ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Por favor, que lo cierre, porque estamos escuchando a conversaciones. Por daros un poco feedback de lo que habéis traído y ya vamos avanzando. Empiezo por Pedro, que fue la primera persona que un poco manifestaba. Hay una complejidad de lo que traes, Pedro, y es que cuando uno se define en el puesto que ocupa, ¿eh? No suele ser, o sea, como ejercicio está muy bien hecho, quiero decir, está muy bien que lo hagamos, pero suele ser, si lo hiciéramos realmente, para aplicarlo realmente, es un trabajo sesgado, porque estoy hablando de lo que hago yo. ¿Me explico? Y por lo tanto, tiene que ver con lo que hago yo, con lo que yo entiendo que tengo que hacer y con lo que entiendo que otras personas deberían hacer y con quien me tengo que coordinar. Por lo tanto, es una mirada muy parcial de la organización. Entonces, no suele ser lo más adecuado que uno construya su propio puesto, ¿vale? Esto es el primer mensaje. No es una riña, es como mensaje para que lo entendamos. Una de las cosas que más cuesta, y lo traías, ¿eh, Pedro? Y no tiene que ver solo con que tú hayas reflejado del puesto que ocupas, sino que es lo que más percibo, es construir la misión. Oyes, ¿este puesto para qué está aquí realmente? ¿Para qué necesitamos este puesto en esta organización? ¿Cuál es la contribución que hace este puesto a la organización? Claro, recordar es que cuando hablamos del organigrama en su momento y empezamos a construir, decíamos, oyes, esto del modelo organizativo, de la estructura, debería estar vinculada la misión a la visión con los valores, pero con una orientación estratégica. Eso de alguna forma tiene que venir recogido y decir, ojo, pues yo necesito un puesto de X porque este puesto lo que tiene que dar a la organización es, imaginaros, un nuevo modelo para la intervención con las personas y con las familias. ¿Se entiende? Porque ya en mi estrategia estoy definiendo que voy hacia un nuevo modelo. Me lo estoy inventando lo que estoy diciendo. ¿Sí? Bien. Y luego el último que traías, Pedro, el tema de los organigramas circulares. Y me alegra de saber que no soy el único que hace 20 años también decía que esto era posible. ¿Qué ocurre con los organigramas circulares? Quiero que os lo dije y si no os lo digo. Claro, de entrada todos lo vemos y decimos, jo, qué guay y yo quiero esto, pero para llegar a esto hay que ser una organización muy madura organizativamente hablando. ¿Vale? Porque ahí estamos hablando de cosas como no jerarquías, entonces, cómo nos repartimos, tiene que ver con cómo ejercemos la responsabilidad, cómo se ejercen las tomas de decisiones. Cuando está centralizado el poder, es decir, la jerarquía, digamos que es, comillas, muy fácil porque es lo que hemos aprendido desde siempre. Es la cultura en la que nos movemos. Hacer este cambio requiere de una madurez organizativa muy alta y es un proceso largo, apasionado, pero largo. Entonces, digo porque veas que yo estoy en ese sentido también. Lo que traía Carmen y Patricia, digo porque están vinculadas, os decía también, recordáis, una organización cualquiera, independientemente del tamaño, digo independientemente del tamaño o el del volumen de servicios que presta, tiene que atender a tres líneas, la estrategia, la gestión y la prestación. Por lo tanto, si somos una organización de 20 trabajadores o somos una organización de 200 trabajadores, esas tres líneas, esos tres ejes, perdón, tienen que estar atendidos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre, y esto es algo que dijo Patricia, Patricia, no sé si te lo interpreté bien, ¿vale? Pero lo voy a reconstruir y algo que, para sentar cuestiones, Carmen, una es, los puestos no se construyen en función de las personas, se construyen en función de las necesidades que tiene la organización. Por lo tanto, tiene mucho sentido que, imagínanos, yo, Miguel, o tú, Carmen, seas la técnica de ocio, pero además seas la técnica de redes sociales, ¿vale? No hay un puesto de, sería como un Frankenstein, ¿no? El único puesto es técnica de ocio y redes sociales, es como que alguien me lo explique, ¿no? Podría haber una justificación, pero sería bastante rara, ¿no? ¿Se entiende? Dos, en los procesos de crecimiento, esto me lo he encontrado muchas veces y posiblemente muchas de las personas que estáis aquí que habéis vivido procesos de crecimiento muy exponenciales en periodos determinados N, os habéis dado cuenta o es algo que yo he identificado es que lo que hacemos cuando crecemos es que replicamos el modelo, replicamos lo que ya tenemos, hacemos un cut and pass, ¿no? Copiar y pegar, estoy exagerando el concepto y eso no funciona. Y os habéis dado cuenta posiblemente en procesos de crecimiento muy rápidos, ¿vale? No sostenidos sino muy rápidos, que empecéis a detectar que hay cosas que ya no funcionan y la reflexión es, jo, ¿y por qué no funciona? Y empezamos a hablar de, ah, son las personas, no, esto tiene que ver con las personas porque, jo, si esto no se ha funcionado hasta ahora, ¿por qué no va a funcionar? Pues no es lo mismo gestionar una organización con 20 profesionales que si pasamos de 20 pasamos a 35. El crecimiento es brutal, es gigantesco, las necesidades cambian, lo que tú decías, posiblemente necesitemos puestos transversales que se ocupen de cosas, oyes, es que a partir de ahora para poder acceder a la financiación necesitamos esto de la calidad, jo, pues alguien se tiene que ocupar de esto, pues es algo transversal y que requiere tiempo y si alguno lleva temas de calidad, ya sea modelos ISO o modelos FQM como principalmente, pues es una aliada y hay que tener un expertise, un conocimiento que tienes que formarte o alguien te tiene que formar, es decir, te está cambiando el juego, las reglas del juego de tu organización te están cambiando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos os doy un feedback así, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar de equipos, que es el tema que nos ocupa y vamos a hablar de esa formalización de los equipos. Entonces, dejadme hacer una prueba de una cosilla que he intentado, a ver si me sale, un segundo, que os voy a mandar simplemente por, simplemente por, por perfilaros los que estáis presentes, os acabo de, os acabo de mandar una pequeña, una pequeña preguntita, os está saliendo una preguntita que pone en relación a los equipos de tu organización, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿no? ¿Os ha llegado o no? ¿Sí? ¿La estáis viendo? Sí, sí. Vale. Contestad en el chat. En relación a los equipos de tu organización ya hay cuatro opciones, ¿vale? Diriges un equipo, participas en un equipo, diriges un equipo y participas en algún otro, ni dirijo ni participo, soy un alma libre, ¿vale? Simplemente, es, bueno, intento para poder categorizaros, ¿vale? Simplemente por tener cuatro ideas fuerza y nos identifiquemos en esta sesión. Vale, ya estáis contestando, genial. Vale, de momento lo que estáis diciendo es que el, bueno, hay pocas respuestas, si podéis contestar es un clic, Un clic y un send, un enviar y ya con esto, maravilla. Vale, pues, mayoritariamente está saliendo que hay las personas que estés aquí dirigís equipos, otros, en menor medida, que participáis en algún equipo, perdóname, en algún equipo y otros que diriges un equipo y participas en algún otro. No ha salido nadie de momento que no dirija ni participe en equipo. ¿Sí? Vale, estos serían un poco los resultados que estamos obteniendo. Muy bien, voy a compartir nuevamente pantalla y la veis todos, ¿verdad? Como siempre, si tenéis alguna duda o algo que no entendáis o algo que queréis comentar o preguntar, bueno, somos pocos, entonces, pues, abrís micro y preguntáis, ¿vale? Bueno, pues abrimos lo que es el nuevo espacio. ¿Por qué os preguntaba lo de si dirigís o participáis? Bueno, porque lo que vamos a hablar son de los equipos naturales de las organizaciones, entonces, el hecho de que tengáis una experiencia actual a día de hoy, ya sea dirigiendo un equipo o participando, pues, bueno, creo que os puede conectar mucho con cosas que vamos a ver, ¿no? Recordad que la primera parte de hoy va a ser trabajar de una forma muy sencilla, espero, y muy conectada con lo que ya hemos hecho en descripciones de puestos, con, bueno, esta formalización de los equipos que tenemos en las organizaciones, ¿no? Si es cierto que lo que haremos en la próxima sesión de la próxima semana ya será el cómo funciona nuestro, cómo funcionamos en nuestros equipos, ¿vale? Cómo funciona nuestro equipo. Claro, cuando hablamos de equipos y yo leo por ahí pliegos y hablamos de equipos multidisciplinares y nos presentamos como equipos de coordinación, equipos técnicos, equipos de dirección, a veces creo que es interesante hacer una distinción entre lo que es un grupo y lo que es un equipo. Esto es algo que seguramente lo tenéis más que identificado, pero nunca está de más volver a traerlo a una sesión de estas características. Por definición, luego lo podemos traducir, un grupo es un conjunto de personas que trabajan juntas pero en principio no tienen por qué compartir una meta ni objetivos comunes. Perdonad, ¿alguien tiene un micro abierto? Por favor, cerradlo. Entonces, estamos hablando de un grupo de personas que trabajamos juntas, ¿vale? Pero no tenemos por qué compartir un para qué de este equipo ni tenemos objetivos comunes, ¿vale? Nos reunimos, hacemos cosas, pero funcionamos como un grupo. Cuando hablamos de un equipo seguimos hablando de personas, seguimos hablando de un conjunto de personas, de hecho, por definición, ¿cuándo hablamos de un equipo? Cuando al menos hay dos personas, ¿vale? Eso ya sería un equipo. Hablamos de un, normalmente, que son pocas personas y la reflexión puede ser, bueno, ¿y cuántas son pocas personas? Bueno, pues evidentemente va a ser en función de la naturaleza del equipo, pero estamos hablando de que están ajustadas a lo que necesita este equipo, ¿vale? Importante, que tienen habilidades y experiencias que son complementarias, es decir, que se complementan, por eso hablamos de un equipo, que están comprometidas con una meta y objetivos comunes de los cuales se consideran conjuntamente responsables. Por lo tanto, estamos hablando de que un equipo lo forman personas que tienen complementaridad, esto lo veremos el próximo día, lo de la complementaridad, que hay un objetivo común en este equipo y que el equipo, es decir, las personas son corresponsables del funcionamiento de los logros del equipo, ¿vale? Por eso hablamos de conjuntamente responsables. Muchas veces hablamos de que tenemos un equipo en la organización y cuando empezamos a trabajar muchos de estos equipos dicen, declaran que sentimos que no somos realmente un equipo, que somos un grupo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de equipos, el equipo hay que trabajarlo, no es algo, no es simplemente que nos juntemos personas para hablar de cosas, ¿vale? Tiene muchos más elementos para trabajar en equipo. Avancemos un poquito más. ¿Por qué estamos trayendo la parte de equipos a un modelo organizativo, a nuestra estructura organizativa? Bueno, pues de la misma manera que en el organigrama identificamos puestos, áreas, departamentos, servicios, ¿sí? Porque son parte de nuestra estructura del funcionamiento de nuestra organización desde el punto de vista de la gestión de personas, bueno, pues también entendemos que deberíamos identificar aquellos equipos que son parte de la estructura organizativa, es decir, que son equipos estructurales y que contribuyen de una forma clara a la misión y visión de la organización. Cuando hablamos de equipos de estructura, estamos hablando de equipos que son peregnes en el tiempo. Traducido, si yo, imaginaros, me sale un proyecto en la organización para hacer no sé qué, pues junto a un número de personas y trabajamos en no sé qué. O si estoy en calidad y creo un grupo de mejora, pues creo un equipo de mejora para una cuestión concreta, ¿vale? Eso no son equipos de estructura, ¿vale? ¿Qué sería un equipo de estructura? Pues algo más, como dice la palabra, estructural, más que pertenece a la organización y es parte del modelo organizativo. Cosas que posiblemente ya veis, ¿no? Y que tenéis, pues posiblemente tengáis un equipo de dirección, de coordinación, técnico, de servicios o cosas similares que están en la propia estructura y, ¿vale? Y responden a la estructura. Si partimos de esta lógica, lo primero es que tenemos que tener claro que un equipo no es un puesto por definición. Por lo tanto, si no es un puesto por definición, es un órgano que está en mi organización, ¿vale? Tiene sentido que al tener, ser un rol, un órgano que está en mi organización, su representación, ese pintado en el organigrama, podríamos visibilizarlo de una forma diferente para entender que lo que estamos trayendo al organigrama es un equipo. Formas muy sencillas de visualizar, que seguro que las tenéis fantásticas, de visualizar equipos en una organización. He hecho un zoom, los dos casos que os voy a enseñar son reales, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta organización que están muy enfocados a temas de calidad de vida, con un enfoque metodológico, con una visión y una estrategia que quieren ser referentes a temas de calidad de vida en el mundo del daño cerebral adquirido, ¿vale? Pues ellos hablan de que tienen un equipo dentro de un área de calidad de vida, hay un equipo de calidad de vida que lo conforman estos puestos, bueno, pues ellos lo definen así y se identifica que realmente aquí hay un equipo porque está identificado, ¿vale? Esta es una fórmula para identificar un equipo. Otra fórmula más tradicional pues sería esto, pues hay una junta directiva y un gerente y fijaros cómo están representados, pero lo que es el equipo, pues, bueno, pues está identificado no con una línea continua sino con líneas discontinuas, ¿sí? Serían dos fórmulas habituales o las más recurrentes a la hora de que nuestros modelos organizativos y estructuras podamos identificar los equipos, ¿no? Y los equipos cuelgan y están vinculados a algo, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien, claro, hemos pintado que hay un equipo de dirección, dentro de un área de calidad de vida hay un equipo de calidad de vida, ¿sí? Pero, lo hemos pintado, pero tenemos que definir, ¿no? Tenemos que definir estos equipos de trabajo. Muy bien, pues, por lo tanto, vamos a identificar dentro de una descripción de puestos de trabajo, en este caso, una descripción de equipos de trabajo, ¿cuál podrían ser esos contenidos mínimos, vuelvo a hablar de contenidos mínimos, que podríamos tener en una descripción de equipos de trabajo? Pregunto, antes de enseñaros, ¿alguno de los presentes dentro de su modelo de su estructura organizativa tiene definido los equipos y, por lo tanto, las descripciones de ese equipo en contenidos? ¿Hay alguien que lo tenga descrito? Abrir el micro, si alguien lo tiene, por fin. ¿No? ¿Nadie lo tiene? Muy bien, pues, os lo cuento. Lo primero, denominación del equipo. Esto lo hemos visto con el puesto, ¿verdad? Oye, ¿cómo se llama este puesto? No es lo mismo decir que tengo un equipo de coordinación que tengo un equipo de dirección. ¿Por qué? Porque los contenidos de un equipo de coordinación deberán ser diferentes a los de un equipo de dirección. Esto lo traíamos cuando, si recordáis, hablábamos de los puestos, ¿no? No es lo mismo un responsable de un servicio que un coordinador de un servicio. ¿Por qué? Porque tendría que atender a cosas similares pero posiblemente con funciones diferentes y con responsabilidades diferentes porque, si no, no es lo mismo la coordinar que ser responsable o dirigir. ¿Vale? Lo primero, algo que ya hemos visto en las descripciones de equipos, perdón, de puestos, que se expresa en singular. No, es que somos varios personas. Muy bien, pero el equipo es singular. Equipo de coordinación, no equipo de coordinadores. Equipo de dirección, no equipo de direcciones. ¿Sí? La denominación debería estar alineada al propósito y a la misión de la organización. Más, de la misma forma que en las descripciones de puestos de trabajo estábamos diciendo, oye, parece ser que tiene sentido que antes de definir los contenidos de esos puestos definamos el para qué de este equipo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón de ser de este equipo? Perdón, del puesto, pues, idén de tres cuartos con lo que tiene que ver con el equipo. Oye, es el para qué de este equipo. Y aquí sí que hay un elemento un poco diferente, que es, si este equipo, que es algo que debería estar recogido, es un equipo consultivo o ejecutivo. ¿Cuál es la distinción? La distinción es, si es un equipo ejecutivo, ahí se toman decisiones de manera autónoma como equipo que pueden afectar a partes, dependiendo de la naturaleza del equipo o al conjunto de la organización, o si es un equipo consultivo, es un equipo que no toma decisiones, ¿vale? Simplemente propone cosas y será otro órgano barra otro puesto quien puede tomar esas decisiones. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo puedo decir que hay un equipo directivo en mi organización y ese equipo directivo es consultivo. Por lo tanto, las decisiones de mi equipo donde participan n puestos no las toma el equipo, sino que las toma un puesto de la organización. En este caso, lo más tradicional es gerencia. O, si estoy diciendo que es ejecutivo, es que las decisiones se toman en el equipo. Muy bien, si sabemos para qué es este equipo, si también tenemos claridad si va a ser consultivo o ejecutivo, tendremos que hacernos la siguiente pregunta, es decir, oyes, ¿quiénes son los puestos barra y o personas que forman parte de dicho equipo? A mí me gusta, no me gusta lo de personas, pero sí que es cierto que técnicamente aparece, que es cuáles son los puestos que componen este equipo. Por lo tanto, la pregunta sería ¿cómo accede un puesto a este equipo? Por ejemplo, si yo digo que yo tengo un equipo de coordinación de servicios, igual puede tener sentido que los puestos que están en ese equipo sean puestos vinculados a los servicios. Pues puede hablar de un responsable, de un coordinador, de un técnico de ocio, lo que fuere. ¿Sí? Por lo tanto, a la hora de definir un equipo es muy relevante que identifiquemos quiénes son, cuáles son los puestos que forman parte de dicho equipo. Algo que puede tener sentido o no, pero que suele tener sentido, es decir, ¿quién nombra a los miembros del equipo? Es decir, ¿esto quién lo define? ¿Esto es revisable? Es decir, una vez que yo, Miguel, porque soy responsable de no sé qué, estoy en el equipo equipo X, significa que una vez que he llegado a este equipo me voy a quedar para siempre, es algo que no se puede tocar, es algo que no se puede mover, es algo que se puede reconstruir y esto, ¿quién lo decide? Hay una tendencia natural a que una vez que yo llegue a un equipo, básicamente, imaginaros, un equipo de dirección, que es lo más alto. Una vez que yo llego al equipo de dirección, que soy miembro del equipo de dirección porque mi puesto me da acceso o me debería dar acceso a ese equipo de dirección porque así se ha nombrado, automáticamente este equipo es perenne para siempre. Bueno, tiene sentido tener un equipo y tiene sentido revisarlo y renovarlo. ¿Por qué? Porque un equipo tiene que dar respuesta o tiene que contribuir de una manera significativa a la misión, misión y a la estrategia de la organización. Igual, para un periodo estratégico necesito un equipo y en otro periodo ya no necesito ese equipo, necesito un equipo de otra naturaleza o necesito modificar puestos del equipo. ¿Vale? Por lo tanto, esto puede tener relevancia dependiendo cuál es el momento actual en el que estáis en vuestras organizaciones. ¿Qué más cosas podría tener una descripción de equipos? Pues evidentemente, algo que ya posiblemente estabais pensando, bueno, pues este equipo ¿para qué está? ¿Y de qué cosas se tiene que ocupar? Es decir, ¿cuáles son las funciones que tiene este equipo y que dan contenido a la misión que tiene este equipo? Pues sería básicamente, luego os enseño ejemplos evidentemente, sería fundamentalmente lo que ya venimos, lo que ya habéis aprendido a definir dentro de las descripciones de puestos. Es decir, ¿cuáles son las funciones que dan contenido a este puesto de trabajo? Bueno, pues ¿cuáles son las funciones que dan contenido a este equipo? Es decir, que dan sentido a este equipo, ¿vale? Y que lo desarrolla. Algo que ya es diferente. Oyes, parece que el espacio natural en las que los equipos trabajamos suelen ser cuando nos vemos, ¿no? Ya sea de una manera presencial o ya sea de una manera online, pero básicamente es cuando todas las personas que conformamos el equipo nos vemos. Esto es lo que tradicionalmente llamamos las reuniones de equipo, ¿no? Pues puede tener sentido definir, oye, ¿este equipo cuándo se va a reunir? ¿Vale? ¿Cuáles podrían ser los contenidos o cuáles deberían ser los contenidos habituales de una reunión? Oyes, ¿puede haber contenidos que tengan otra naturaleza pero que puedan afectar al equipo? Imaginaros, pues hay una situación de crisis o ha pasado o no sé qué historia. Bueno, pues hablemos de cuáles serían los contenidos de estas reuniones de equipo, o sea, qué cosas tenemos que trabajar, cada cuánto tiempo nos tendríamos que ver, incluso podemos definir la duración de las reuniones. Habrá un espacio en la próxima sesión de cosas que tienen que ver con las reuniones de los equipos, pero siempre he escuchado y a todos nos pasa el hecho de, ah, tengo reunión en el equipo que participo en el que dirijo, sé cuándo empiezo pero no sé cuándo acabo. Bueno, las reuniones deberían estar pautadas y deberían estar estructuradas, ¿vale? Insisto, lo hablaremos con más detalle en la próxima sesión. Bueno, pues tendríamos que decir, oyes, contenidos, frecuencias y que eso quedara definido y evidentemente si queda definido es para que lo cumplamos, ¿no? Más cosas, claro, fijaros, este equipo tiene una serie de funciones, tiene unos contenidos y unos trabajos que tiene que atender. Claro, para poder atender a trabajos, la pregunta que nos tenemos que hacer y que debería quedar reflejada es, oyes, ¿qué recursos tiene que tener este equipo? Es decir, ¿qué información barra documentación debería manejar este equipo? Por lo tanto, ¿de qué se tiene que nutrir este equipo? ¿De qué información, documentación? ¿Para qué? Para que pueda tener debates, para que pueda tener orientaciones, para que pueda dar aportaciones, para que pueda tomar decisiones si es un equipo ejecutivo o para qué, si es propositivo, porque lo que hace es proponer, evidentemente necesitamos información, necesitamos que nuestras opiniones sean opiniones informadas. No es lo primero que se me viene a la cabeza por lo que yo creo, yo pienso, ¿no? Que está muy bien, pero necesitamos que haya un flujo de información, ¿no? Y esto, desde dónde nos tiene que llegar o quién lo tiene que elaborar o cuidar que esto ocurra, ¿sí? Un ejemplo muy claro, es decir, esto me lo he encontrado bastantes veces, ¿eh? Trabajando con equipos. Y os hago una pregunta así a modo de reflexión, ¿no? Es decir, oye, si yo tengo un equipo de dirección, ¿tiene sentido que un equipo de dirección no tuviera a su disposición información económica de cómo van las cosas en la organización? Evidentemente, he puesto este ejemplo porque es como uno de los ejemplos que habitualmente me encuentro en las organizaciones que es más sensible, ¿no? Lo de la información. ¿Dónde está la información? ¿A quién le llega? La información va sesgada, unos manejan información, otros manejan otra, pero si le damos un poco de estructura y un poco de sentido, es decir, si un equipo de dirección estamos diciendo, me lo estoy inventando, ¿eh? Estamos diciendo que tiene que atender a cómo van los dineros en la organización, pues el equipo, es decir, el equipo en su conjunto, no solo la dirección, no solo la persona que lleve los temas de los dineros a la organización, debería tener información y saber cómo van las cosas y entender dónde están las problemáticas y entender dónde pueden estar los riesgos, etc, etc. Es decir, tendría que tener esta información y estar informado y entenderlo, ¿sí? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo, ya os adelanto que esto va, el ejemplo que os voy a poner es parte de la práctica, es decir, la práctica es que, evidentemente, luego hablaremos de la práctica, es que podamos definir, pero lo tenéis aquí, pero permitidme que lo abra desde el documento propio, que es este. ¿Me podéis confirmar si lo estáis viendo, por favor? ¿Me podéis confirmar si lo estáis viendo? Alguien, que abra el micro y que me lo diga. Sí, vale. Gracias. Es que no os veo, ¿eh? Bien, el diseño, es decir, el diseño del formato me es indiferido, ¿vale? Es decir, lo interesante es cómo estructuramos las cosas. Este caso es real. Que sea real no significa que esté perfectamente hecho, ¿vale? Simplemente es un caso real que lo he cogido de un trabajo que se hizo hace, bueno, no hace tiempo, hace un poco tiempo y que ellos han definido de esta manera, ¿no? Entonces, fijaros, hay una denominación del equipo, en este caso es un equipo directivo, digo, para que veáis un poco algunas lógicas. Es una organización grande que está dispersa geográficamente, ¿vale? Entonces, han hecho un proceso evolutivo de cambio de modelo organizativo y de transformación cultural. Entonces, bueno, en su momento, pues definieron que tenía que haber un único equipo, que fuera un equipo directivo y que las tomas de decisiones estuvieran, estuvieran, bueno, repartidas de otra manera, ¿no? Y hablan de esto y dicen, responsables hay miembros, porque coger ideas, la gerencia es la responsable del equipo, por lo tanto, estamos hablando de que hay una responsabilidad, ¿vale? Y, por lo tanto, es la persona que ocupa el puesto de gerencia quien convoca a las reuniones, ¿vale? Quien se hace cargo de que se cumplen, que se cumplan los periodos y los contenidos y el trabajo que hay que hacer en el equipo. En este caso, fijaros, hablan de que se establecen miembros permanentes, es decir, son miembros que son siempre del equipo y que puede haber otros miembros puntuales en función de las necesidades de la entidad y ellos dicen, miembros permanentes, todas las direcciones de servicio y todas las direcciones de gestión. Miembros puntuales, técnicos. Es mejorable esto, pero ya veis que hay una distinción. ¿Quiénes son los miembros permanentes? Es decir, los que son parte de este equipo y aquí accedes, no porque te llames Manuel, Antonio o Josefina, sino, como venimos trayendo, accedes por el puesto que ocupas a la organización. Es decir, si yo dejo de ser una dirección de un servicio, coordinador, lo que sea, de un servicio, dejo de pertenecer a este equipo. ¿Se entiende? Por lo tanto, es el puesto el que te da el acceso a un equipo directivo o un equipo. Bien, definición, que sería la misión. Y aquí ya lo aparece bastante claro. Primero, dice que es consultivo de la gerencia, por lo tanto, es el equipo en el que se apoya la gerencia, pero que las decisiones las toma la gerencia, no las toma el equipo para la ejecución de las estrategias y políticas determinadas por el gobierno general de la organización. Perfecto. Nombramientos y vigencias de los miembros del equipo. Los miembros del equipo directivo son propuestos por la gerencia a la junta directiva. Es decir, lo que está diciendo este modelo es, yo gerente propongo los miembros del equipo directivo, es decir, ya está claro que son todas las direcciones, pero puede haber alguna edición, diga, pues esta edición de ocio, me lo estoy inventando, pues no lo veo. Hace esta propuesta justificada a la junta directiva y es la junta directiva que dice, nos parece correcto, nos parece bien y perfecto, tirar para adelante, mira, no, no lo vemos así y creemos que la dirección de ocio también tiene que estar por lo que fuera. La vigencia de la participación de los miembros al equipo directivo está supeditada a las necesidades que tenga la organización, pudiendo la gerencia modificar sustancialmente la composición del mismo previa validación por parte de la junta directiva. Es decir, yo puedo como gerente, es decir, entiendo que para este momento no me interesan las responsabilidades de todos los servicios, quiero un equipo más pequeño, papapapapa, y me lo voy a inventar, ¿eh? Y solo quiero una dirección, una coordinación de servicios, la dirección técnica y yo mismo y no quiero que estén todas las direcciones de servicio. Bueno, pues, puede hacer esto y queda definido. Funciones principales que tiene este equipo. Esto es para, os lo bajo en detalle simplemente para que os hagáis ideas de cosas, ¿no? ¿Recordáis que cuando hacíamos las inscripciones de puestas os decía, oye, puede tener sentido que la parte de funciones y responsabilidades las tengamos agrupadas ya sea por ámbitos de la organización o ya sea por procesos, ¿no? Que eran un poco las dos fórmulas que nos permiten de una forma bastante ordenada de identificar, ¿no? Entonces, no voy a leerlas todas evidentemente, pero esta función, pues, evidentemente, si es un equipo de dirección tiene que haber cosas que tienen que ver con la estrategia. Y entonces habla de aporta soluciones técnicas para la corte de acción de la estrategia, realiza seguimientos acordados y planificados conforme el plan estratégico vigente, define y ejecuta el plan operativo, es decir, están hablando de este equipo se ocupa de la estrategia, se ocupa de soluciones, de seguimientos, no estamos, y aquí no aparece que define la estrategia, define que ejecuta, por lo tanto, ¿quién define la estrategia? ¿Estará en otro ámbito o estará en otro espacio? Pero aquí hay cosas de estrategia, insisto, es un equipo de directivo, hay cosas que tienen que ver con la dirección, pues, realiza seguimientos periódicos en todo lo referido a la gestión de la entidad, apoya la gerencia en la resolución de conflictos dentro de los ámbitos de recursos humanos, servicios, familias, usuarios, administraciones públicas, participa en toda la toma de decisiones relativas para asegurar el adecuado funcionamiento organizativo, pa, 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 ¿vale? Además de esto, que no es de mínimos, pero ellos lo han puesto, se ha trabajado así, es, vale, este equipo tiene que tener unas competencias como equipo, no estamos hablando de lo individual, como equipo, ¿vale? Y hablan de hay qué competencias y cuál sería el comportamiento significativo asociado y que es clave para esto. Pues os pongo un ejemplo que me parece muy poderoso. En la toma de decisiones, comprometerse con las decisiones tomadas apoyando a la gerencia en circunstancias de presión, situaciones de alta complejidad e incertidumbre. Traducido, insisto, también lo veremos el próximo día. ¿Cuántas veces os habéis encontrado de que un equipo en un equipo se toma una decisión, que haya personas del equipo que igual no comportan dicha decisión y que cuando esas personas están fuera del equipo, están en otros espacios y alguien les pregunta oye, ¿y cómo habéis tomado esta decisión? Que me parece que es una decisión que no es muy afortunada. Normalmente, ¿qué hacen algunas personas del equipo? Pues nos desmarcamos. No, no, oyes, Antonio, es que yo esto no lo dije. Eso fueron ellos que decidieron que fuera así. ¿Ves esta dualidad? Es decir, la toma de decisiones son dentro del equipo. Si asesoramos y se toma la decisión, en este caso es ejecutiva, que la toma de gerencia, pues apoyamos las decisiones, ya no solo dentro del equipo, sino en el conjunto de la organización. ¿Sí? Esto sería un poco para que vieras un poco una estructura. Insisto, esta última parte no es objeto de esta tarea, pero podríamos tenerlo. Es más, incluso podríamos tener aquí cuáles son las alianzas del equipo, ¿vale? Que es a lo que nos comprometemos con equipo. Esto lo vais a ver cuando veamos el próximo día los funcionamientos de los equipos. Bien. Vale. Esto es básicamente lo que se estaba trayendo, ¿no? Los equipos, las funciones principales, ¿sí? Y aparecería la parte de contenidos. Ah, muy bien. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo nos tenemos que ocupar, pero ¿qué cosas necesitamos? Bueno, lo que tiene que ver con reuniones de equipo. Este equipo, pues, habla de que tiene que haber reuniones ordinarias, pues, y donde en estas reuniones ordinarias hay seguimiento económico de la entidad, seguimiento de la plenarización operativa, gestión de las personas, conflictividad, aceleramiento de necesidades, temas de financiación. En puntuales, aparece financiación otra vez, debería haber una distinción, es decir, pues, problemas de tesorería o tensiones de lo que fuera. Auditorías de gestión y económica y seguimiento de los servicios. ¿Qué se dice? Bueno, pues, se dice que la frecuencia es que todos los meses nos vamos a reunir. Bien, ¿qué podría faltar aquí? Bueno, pues, ser un poco más precisos, pues, no sé, la duración. O sea, son reuniones presenciales que se hacen en, no sé dónde, que tienen una duración de dos horas, tres horas, las que sean, ¿vale? Y, extraordinarias, evidentemente, previa convocatoria de la gerencia. Bien, ¿este equipo, qué necesita para trabajar los contenidos, para poder llevar a cabo la misión de este equipo? Bueno, pues, ¿cuáles son los recursos que tiene que tener este equipo? Es decir, todas las personas que participan en este equipo, pues, tienen que tener un plan estratégico, es decir, acceder a un plan estratégico o disponer de un plan estratégico. Además, el desarrollo del plan estratégico en sus planes operativos, planes de acciones de mejora, que posiblemente vengan de temas de calidad, quiero pensar, bueno, quiero pensar, no, lo sé, informes de seguimiento económico, por lo tanto, ya estamos diciendo que si hacen falta informes de seguimiento económico y es una práctica que en mi organización no existe, pero es necesario, tendremos que ir a los puestos o al ámbito de la organización o al área para decir, oye, vamos a intentar generar seguimientos económicos, pues, con la frecuencia que sea, para ver cómo van las cosas, ¿no? Seguimientos que tienen que ver con las personas, seguimientos de la gestión de los servicios, sí, estamos hablando de un equipo de dirección. ¿Se entiende? ¿Cuál es la práctica que os voy a pedir y sobre la que vamos a hablar un poquillo porque me imagino que puede generar una pequeña duda? Bien, esto es lo que tenéis en forms, ¿vale? El equipo, responsables y miembros, cuál es la definición o el para qué, número de orientación y vigencias, funciones principales, reuniones de equipo y recursos. Es decir, es la estructura que os acabo de presentar y que acabamos de ver. Bien, ¿cuál es la clave en esto? Fijaros, habéis dicho mayoritariamente que o dirigís algún equipo, al menos uno, o participáis. Para que esto sea rico, yo os pediría, en la medida de lo posible, que lo llevéis a vuestro equipo, que lo identifiquéis en vuestro equipo. Como no escuché a ninguno de vosotros que esto ya lo tuviera definido, estructuralmente hablando, hay un ejercicio muy bonito que es, vale, ¿y cómo cuento con los miembros del equipo? ¿Me siento uno a uno? La respuesta es no. La respuesta es, esto lo hacéis en media hora, no lleva más tiempo. es sentaros en vuestro equipo en el que dirijáis o en el que participéis y preguntarle a cada uno de los miembros, decir, oye, ¿este equipo cómo se llama? Os podéis encontrar cosas como, que como yo le llamo al equipo, no se lo llama mi compañero. Entonces, ah, ¿y por qué le llamamos diferente? ¿Vale? Los responsables y miembros, ¿está claro? Oye, ¿este equipo para qué creéis que está? Entonces, recoger, porque, insisto, es una conversación, ¿eh? Es una conversación. La parte normal, entonces, vigencia, pues esto nos puede dar a reflexionar, es decir, oye, el equipo que estamos trabajando tiene sentido los puestos que estamos aquí, habría que hacer algún cambio, no tiene, ¿esto cómo funciona? ¿Somos un equipo ejecutivo? Este es uno de los grandes debates en los equipos de si somos ejecutivos o consultivos, ¿no? Funciones principales, ¿de qué nos estamos ocupando como equipo? ¿Vale? O sea, ¿a qué estamos atendiendo como equipo? En este equipo, ¿vale? Y aquí saldrán muchas cosas y miradas diferentes, ¿no? Incluso pueden salir cosas que habéis hecho en los análisis de puestos, me decían, oye, joder, es que este equipo no se está ocupando de esto, ¿no? Y creemos que esto es importante, o nos estamos ocupando de, permitirme la expresión, de changas, joder, ¿tiene que ocuparse el equipo? Sería algo que podríamos solucionar en un vis-a-vis dos personas o tres personas y no necesariamente tienen que venir al equipo, ¿sí? Y luego, acción, es decir, si sois un equipo y dirigís un equipo, pues estáis viendo cuánto, cuál es la frecuencia de reuniones, ¿no? Y pueden salir reflexiones de, jo, pues me parecen una barbaridad, es que reunirnos, no sé, todas las semanas, jo, pues me parece que no hay contenidos, ¿no? Ostras, me parece que siempre estamos hablando de lo mismo y no estamos tocando otras cuestiones, o oyes, me parece o siento que las reuniones nos acotan, un poco lo que os decía antes, jo, es que empezamos una reunión a las diez, la ponemos de diez a doce y nunca salimos menos de a las dos y media, ¿no? Y siempre con la sensación de, jo, es que hemos hablado mucho, hemos entrado en referencia circular, pero es que no hemos avanzado en las cosas. Entonces, insisto, más que un trabajo académico, que es lo que no quiero que sea, pero es vuestra decisión, es vuestro trabajo y es para vosotros, es aprovechar que o dirigís o participáis en un equipo para hacer estas preguntas al equipo. y esto es lo que podríais devolver. ¿Se entiende? Vale, voy a cerrar esto, un segundo, porque no me está dejando, ahora, vale, vale, ya me estáis, ya os estoy viendo a todos. ¿Se entiende un poco la lógica de lo que hemos visto conectado con todo esto? Preguntas, dudas, reflexiones de todo lo que tiene que ver con la parte de equipos. Yo sé que es un tema que mola mucho, porque sí que me he encontrado que es uno de los temas que más nos incomoda en las organizaciones, ¿no? O porque participo o cuando orijo un equipo, pues, que no funcionan las cosas del todo bien o que vamos un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Pero un poco, digo, ¿se entiende esto que os estoy trayendo? ¿Os da sentido? ¿Os da sentido que haya equipos estructurales que los tenéis segurisísimo? O sea, yo siempre me encuentro, digo, por temas de financiaciones, administraciones, de equipos multidisciplinares, ¿no? ¿Sí? Donde, por ejemplo, me salen los equipos de valoración. ¿Tenéis equipos de valoración multidisciplinares donde salen psicólogos, psicopedagogos, totototo? Pero que muchas veces ni se ven. Que no hacen un trabajo compartido, ¿me explico? Que no hay una apuesta en común, bla, 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 bla. No sé si tiene que ser un equipo estructural, Son dependientes de la organización. Pero de lo que estáis viendo, es decir, en alguno de los que estáis presentes, vuestros equipos están definidos desde esta lógica. no es tan definidos. ¿Sentís que en los equipos que dirigís o participáis no hay una visión compartida de para qué tiene que estar este equipo aquí? ¿De qué se tiene que ocupar este equipo? ¿O tener claridad de que en los equipos que dirigís o participáis esta mirada es compartida por todos los miembros? ¿Podemos hablar de equipos que están, no sé, en Ceuta? Espero que no haya nadie de Ceuta. ¿Sí? Es un tema delicado y nadie quiere hablar de esto, ¿no? Es como, sabemos estas cosas pero no queremos hablar de nada de esto. Carmen, ibas a hablar, no se te escucha. Yo por lo menos en la experiencia que tengo, no con mi equipo con el que trabajo directamente pero sí en los equipos de, como se llama, de servicios es que se ocupan de las tareas pero la visión general no la tienen. O sea, se ocupan de tareas además cada vez cuanto más definidas están las tareas más se ocupan de esas tareas. Es decir, es un poco incongruente pero como que se agarran a esto es lo que tengo que hacer y esa visión de equipo no existe. De hecho, cuando falla alguien nos volvemos locos para ver quién hace la tarea del que no está. Y hay mucho, bueno, pues a mí esto, sabes, es como un conflicto porque la visión común es difícil que se tenga. Vale, muy bien. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna duda de lo que he traído de la estructura, de lógica, algo que os rechinó? En plan, esto no lo veo o todo lo contrario. ¿Quieres animar? ¿Nadie? O sea, todo fantástico, maravilloso, todo súper claro, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Nada? Bueno, pues si no tenéis. Carmen, creo que ibas a hablar. Carmen Larraíz, ¿tienes el micro creo que apagado? No, 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 yo no te escucho por lo menos. ¿Escucháis a Carmen? No, no te escuchamos, Carmen, pues algún problema de hardware. Muy bien, lo que vamos a ver, digo, por daros una pista de cosas que hoy estamos construyendo arquitectura, ¿vale? La próxima semana vamos a aprender algo que ya os voy a adelantar ahora mismo porque creo que os puede dar pistas, que es un equipo por definición tiene que tener un equilibrio entre dos cuestiones, ¿vale? Dos distinciones. La tarea, las cosas que se tiene que ocupar el equipo, digo, trayendo un poco lo que antes venías comentando, ¿no? Si le das la tarea al detalle, ¿verdad? Pero otra cuestión no menos importante es la relación. Un equipo tiene que tener un equilibrio entre la tarea, las cosas que tiene que ocuparse y el cómo funcionamos como equipo, que eso tiene que ver con la relación. Normalmente hay equipos que están muy escorados o hacia un lado o hacia el otro, es decir, son equipos muy efectivos porque van a saco con la tarea, pero posiblemente sean equipos que descuidan la relación, por lo tanto, en los equipos suele haber tensiones, fricciones, problemáticas, ¿sí? ¿Se entiende? O podemos ser equipos con mucha calidez, es decir, muy escorados hacia la relación, ¿no? A cuidarnos, a no nos vamos a hacer daño y ¿qué va a ocurrir ahí? Que normalmente perdemos el foco en la tarea y vamos no siendo eficientes, no haciendo las cosas cuando hay que hacerlas y la manera que hay que hacerlas, ¿se entiende? ¿Sí? Somos equipos muy afectivos, ¿no? Muy de cuidarnos y muy de no nos vamos a hacer daño, ¿no? Pero el justo, lo que vamos a trabajar e identificar y visualizar es un equipo para que sea un equipo fuerte, necesitamos equilibrar esto, ¿no? ¿Qué es lo que me suelo encontrar? Digo, por daros un feedback rápido y me queda un minuto y soy consciente, ¿eh? Cuando somos equipos que vamos muy a la tarea, muy a la tarea, muy a la tarea, ¿es un equipo que normalmente suele haber conflicto? ¿Hay conflictos internos en el propio equipo? Cuando hablo de conflictos internos en el propio equipo no estoy hablando de que es un conflicto solo entre dos personas, que muchas veces sí, sino que es algo que está ocurriendo en el equipo, ¿se entiende? ¿Sí? Y ahí aparecen cosas que vamos a ver el próximo día, como es la falta de confianza, como es la falta de responsabilidad, ta, 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 cosas que me imagino que os vais a sentir identificadas porque todos hemos estado o estamos en esos procesos, ¿no? Cuando estamos escorados hacia el otro lado, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Somos equipos? Pues que nos llevamos súper bien, súper cookies, nos llevamos estupendamente, si no lo hacemos hoy ya lo haremos el próximo día, esto me da mucho lío, no nos seguimos responsabilidades, la vida fluye, estoy exagerando los conceptos, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, pero realmente no estamos prestando atención o no estamos cuidando el para que de este equipo. Oyes, tenemos que ocuparnos de, y llevamos tres años, intentando, me viene ahora a encantar, tres años intentando definir o cambiar el modelo de trabajo con las familias, ¿no? Ostras, tres años, parece un poco exagerado, ¿no? Siempre hay peros, bueno, lo vamos dejando. Entonces vamos a trabajar en estas dos dimensiones, digo, porque hay cuestiones que posiblemente os puedan salir en la, si hacéis la tarea como yo os propongo que la hagáis, que son conversaciones. Entonces, el titular del próximo día va a ser vamos a hablar de las cosas que nunca hablamos. ¿Se entiende? Esto no sé si os mete miedo o todo lo contrario, ¿no? Pero hablemos de lo que nunca hablamos, ¿no? Lo que os propongo para el ejercicio de ahora es que es abrir una conversación, por eso digo una conversación muy sencilla, es decir, oye, tengo que hacer esta tarea porque estoy haciendo la formación y perdonadme que os robe 15 minutos, 20 minutos, media hora. Pero esto vosotros cómo lo veis y ahí nos escuchamos, ¿se entiende? Y el silencio también es una forma de escucha. Si las personas no aportan, no decimos, te están diciendo cosas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Me estoy metiendo en otros barrios, lo sé, ¿vale? Pero simplemente para que tengáis una perspectiva, ¿sí? Muy bien, me he pasado dos minutos, no contaba yo pasarme dos minutos, pero cerramos aquí, insisto, si podéis hacer el trabajo, insisto, os lleva media hora de reloj en vuestro equipo, creo que os va a dar, os va a ser mucho más nutritivo porque es una excusa para empezar a hablar de cosas. Si no tenéis esa capacidad por tiempos, por lo que sea, pues intentar hacer una reflexión, ¿vale? Una reflexión y plasmarla, ¿se entiende? Es decir, esto, insisto, son tareas que intento enfocarlas para que os sea de utilidad a vosotros, para que os haga pensar de una forma diferente o ratifique o que os dé nuevos elementos, ¿vale? Simplemente se trata un poco de esto, ¿sí? Pues, compañeros, compañeras, como siempre, un placer, no vayas acumulando tarea, que luego es un poquito más complicado todo, ¿verdad? Y nos vemos, en este caso, así nos vamos a ver el próximo miércoles. Digo porque las fechas, para que nos cuadraran los periodos, ta, 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 ta. Entonces, bueno, también digo, y esto os lo digo fácilmente, es decir, si no llegáis la semana que viene a tener la tarea completada, esta tarea de la inscripción, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero sí tener avanzado cositas, porque lo que vamos a trabajar, el próximo día complementa de alguna forma todo lo que vamos a, todo lo que hemos visto hoy, ¿vale? Entonces, ya es otra mirada de funcionamiento, ¿vale? Sí, pues nada, un saludo a todos.